Hace algunos años, decidimos ir de vacaciones a Nayarit, pero antes pasaríamos a visitar a unos primos que viven en Jalisco. Cabe mencionar que a mi familia siempre le ha gustado viajar de noche, debido a la falta de tráfico y la tranquilidad de la carretera. Sin embargo, esa noche no resultó ser tan tranquila como pensábamos. Mi padre tomó el automóvil y nos dispusimos a viajar. Salimos de casa casi a las 10 de la noche, íbamos escuchando canciones del género lo-fi, que sirven para concentrarte mejor. Cuando ingresamos a la carretera rumbo a Jalisco, a ambos lados solo se veían cerros y vegetación. Llegamos a un punto en el que mi padre tuvo que frenar bruscamente, ya que apenas había otros vehículos circulando hasta ese momento todo marchaba bastante bien. La sorpresa llegó cuando miramos hacia adelante y vimos a un niño de unos 8 o 10 años parado en medio de la carretera. El niño llevaba una playerita, un pants y estaba descalzo. Recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá que continuara, que no existía razón alguna para que un niño estuviera allí a esa hora y solo. Mi padre, con un corazón compasivo, se bajó del automóvil y se acercó al niño a una distancia segura. Pensó que tal vez el niño había tenido un accidente. El niño simplemente lo miraba y señalaba hacia un cerro cercano. Mi mamá logró convencer a mi papá de que no intentara seguir al niño. Entonces, mi padre regresó al automóvil y avanzó lentamente, observando hacia donde se dirigía el niño. Sin embargo, una vez que cruzó la carretera, el niño desapareció ante nuestros ojos. Ya estábamos bastante asustados, pero continuamos nuestro viaje sin más incidentes. Disfrutamos de nuestras vacaciones y todo fue normal hasta que llegó el momento de regresar. Es importante mencionar que hay una parte de la carretera hacia Jalisco que es extremadamente peligrosa si no se conduce con precaución. En esa zona, hay precipicios y la neblina puede ser tan densa que apenas se pueden distinguir los autos que van adelante. Con mucho cuidado, avanzamos lentamente por ese trapo. La situación se volvió extraña cuando comenzamos a escuchar golpecitos en el cofre del automóvil, en las puertas y en la parte trasera. Claramente, no debíamos detenernos, así que continuamos avanzando mientras los golpes persistían. Finalmente, cuando salimos de ese tramo, decidimos parar en una gasolinera para comprar café. Fue entonces cuando algunas personas nos dijeron, los niños los estuvieron molestando. Nos quedamos perplejos, sin entender a qué se referían. Al mismo tiempo, señalaron el automóvil y notamos que había muchas huellas de manos pequeñas por todo el vehículo, como si niños hubieran estado jugando en él. Las personas que nos hablaron nos contaron que en ese precipicio, había ocurrido un trágico accidente en el que un autobús lleno de niños que iban de excursión se había despeñado. Todos los niños habían fallecido y no pudieron recuperar sus cuerpos. Desde ese incidente, en algunos vehículos, como el nuestro, se perciben las huellas de las pequeñas manos de los niños, como si continuaran jugando en la carretera. Sucedió una noche de domingo cuando mi amiga y yo íbamos por la carretera de Mazatlán rumbo a Nayarit. Íbamos muy cansadas de manejar sin parar desde Nogales, Sonora. Recuerdo que estábamos pendientes de los señalamientos de la carretera, puesto que queríamos transitar por carretera de cuota, por temas de seguridad. Íbamos platicando muy a gusto en el camino. A la altura de la desviación hacia Tepic, Nayarit, sin darnos cuenta nos íbamos yendo por la libre, cuando de pronto de la nada apareció un soldado. Era un chico de unos 23 o 24 años máximo. Nos hizo el alto con su mano derecha, al principio pensé, de dónde pudo haber salido. Yo estoy segura que alrededor no había ninguna señal de retén ni nada. Me dio desconfianza al principio, pero al escuchar su voz, me invadió una tranquilidad muy grande que no puedo explicar. Se aproximó lentamente a mi ventanilla, la cual yo ya había bajado. Lo miré y dijo, hola muchachas, ¿para dónde se dirigen? Le contestamos, vamos a visitar a la familia en Tepic, Nayarit. Él volvió a hablar, solo que esta vez fue para advertirnos que íbamos por la carretera libre. Él nos advirtió, es muy peligroso que dos mujeres solas vayan por esta carretera, su camino es por allá. Dense la vuelta y que Dios las cuide en lo que les resta de su viaje. Le dijimos ok y al dar vuelta sobre la carretera, lo buscamos para darle las gracias. Grande fue nuestra sorpresa al ver que el soldado había desaparecido, al igual que llegó. Nos asustamos mucho porque buscamos por todos lados y no había nada, ni señales de que alguien hubiera estado a esas horas de la madrugada. Hasta el día de hoy, cada que pasamos por la desviación más Atlantepic, se me erizan los cabellos al recordar esa experiencia. Tal vez ese muchacho murió en esa carretera y por eso apareció ahí para evitarnos un mal. Muchas gracias, soldado, tal vez nos salvaste la vida. Así que cuando pasen por esa carretera en la madrugada, abran muy bien los ojos y no les extrañe que un soldado les haga el alto con su mano, les dedique unas palabras y les dirija por el camino correcto para después desaparecer.